29 mujeres, 29 estilos de calzado, cada una con su tumbao. Pero lo que en verdad las diferencia es la forma en la que han alcanzado el éxito siendo mujer. El grupo editorial El Venezolano celebra 23 años pisando firme en zapatos de tacón, realizando la labor de la mujer y recordando que en una sociedad moderna no existen barreras. Esta es la era de los tacones. Yo siempre digo que este es el mejor segmento que hemos tenido en la semana porque es hablar de mujeres emprendedoras, mujeres que día a día han tenido retos, que han tenido el mayor reto que es venirse a otro país, empezar, luchar y salir adelante. Mujeres en tacones. Así es, precisamente hemos conversado a lo largo de toda esta semana de lo que se reúne en la edición aniversario número 23 del venezolano. Ustedes ven en pantalla un compendio de 29 historias de mujeres emprendedoras que se defienden con esta prenda femenina. Los tacones que las hacen ver más imponentes de lo que son. Yo vivo con una y de verdad tengo que admitirlo. Aquí tenemos una historia bien particular porque es madre e hija, las que nos encuentran acá en el estudio. Gori Gilberti y Alessandra Carriere. Bueno, yo creo que parecen más hermanas que madre e hija. Y qué bueno que sean así, qué bueno que la vida les permita trabajar juntas, me imagino ser compañeras, aliadas y sobre todo poder vivir una experiencia como la que están viendo en pantalla. Madre e hija que han estado a través de los años desarrollando lo que ha sido esta empresa. Una empresa creativa, una empresa de publicidad en donde pues ha habido un granito de arena para todas ustedes. Bienvenidas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo quisiera empezar con la progenitora, con Gori. Bienvenida, Gori. Coméntanos un poco la experiencia de mamá, jefa y de todo un poco allí. Todo empezó hace mucho, unos cuantos años, empecé muy jovencita, tenía, Alessandra nació cuando yo tenía apenas 19 años. Ah, viste, por eso es que se parecen hermanas. Viste, y entonces bueno, empezamos con papeles publicidad en Venezuela y luego sucedió algo bien interesante, nuestro país empezó a vivir una situación tanto difícil y Alessandra ya estaba aquí porque siempre ha hecho en su vida lo que le ha dado la gana. Entonces resulta que a los 21 años me dice, se acababa de graduar de publicista y me dijo me tengo que ir, y me tengo que ir porque necesito aprender a hablar bien inglés. Le dije, perfecto. Entonces yo me imaginaba que se iba a ir a Boston, que se iba a ir a... Cualquier cosa menos Miami. Al estado de Washington. Y resulta que me dice, no, yo me voy a Miami. A Miami, ¿cómo te vas a ir a Miami? Que no sé cuánto. Total es que se viene. Cuando me estoy dando cuenta, ya está aquí, ya está instalada, yo me quedo en Venezuela y resulta que empieza la situación medio complicada y yo me vuelvo a casar, pero me caso un 10 de enero del 2003 y me vine el 11. Nosotros estábamos en pleno paro nacional. Sí, claro. Y total es que entonces me vine el 11 justamente por eso, porque era importante ya estar acá. Empezamos aquí, montamos la agencia acá y empezamos en una casita en Coral Gables donde había una sola computadora. Alessandra era publicista, pero diseñaba. Yo atendía a... Yo me ocupaba, yo era el ejecutivo de cuentas, entonces me ocupaba de los clientes. Mi esposo Reinaldo era el que, además de que corregía los textos y no sé cuánto, era el corrector de prueba y tal, también cocinaba. O sea que nos ayudaba mucho. Que ya hacían de todo y después Alessandra entra en esta historia de una manera particular, porque además también tu esposo, los incorporas dentro de la empresa. Una empresa familiar, una empresa en donde prevalece los valores típicos de las familias venezolanas, en donde está el cariño, el cuidado, pero también el negocio. Coméntanos un poco, mamá y jefa, ¿cómo es eso? Bueno, ella dice que yo soy la jefa. Ah, tú eres la jefa. Eso dice ella, ¿no? Pero siempre, sí, ha sido muy lindo porque nosotras, la vida nos puso a estar juntas y muy juntas. Yo soy hija única. Y desde que yo recuerdo, pues siempre hemos sido amigas. Una de las preguntas que nos hicieron me dio gracia porque dice, ¿quién es la mujer? ¿Qué mujeres te han inspirado? Yo digo, suena cliché, pero realmente mi mamá ha sido mi inspiración siempre. O sea, su manera de ver la vida, de pintar la vida de colores, es como que mi meta seguir. Claro. Trabajando juntas ha sido... La primera cuenta, la primera cuenta en la agencia. ¿Cómo fue? Porque me imagino que tener, ya instalarse como una agencia de publicidad, una agencia de mercadeo, diseñar contenidos en un mercado que para ese entonces todavía los venezolanos no tenían una presencia tan firme y marcar la diferencia. ¿Recuerdan esa primera cuenta, el primer diseño de proyecto? ¿Cuál fue? La primera cuenta fue un muchacho que yo había conocido aquí trabajando en otro sitio y recuerdo que yo lo llamé y le dije, cuéntame, ¿sigues trabajando para la misma empresa? ¿Hay algo en lo que te podamos servir? Mi mamá se acaba de venir, acabamos de abrir la agencia de publicidad. ¿Y te acuerdas? Lo primero que hicimos fue una lista de precios. Ese fue el primer proyecto que hicimos aquí. Hasta el día de hoy, todavía es cliente nuestro, 10 años más tarde, mi mamá dice siempre que él puede llegar a la oficina y puede pedir lo que sea porque gracias a él estamos aquí. Es cliente VIP. Es cliente VIP. Pero además ha sido muy lindo porque gracias a él, gracias a esa nueva cuenta que se consiguió, de allí han salido varias personas a otras empresas y resulta que se ve que el servicio que le hemos dado como que ha sido interesante porque se han ido a otras empresas y las otras empresas, entonces en esas empresas nos han llamado también. Tú te quedas un punto importante. Yo tenía una empresa de publicidad en Venezuela, mi hija ya estaba aquí, pero por un tema de estudios, es decir, para abrirse camino, para que ella se independizara, la típica historia de los muchachos en general y que los papás tienen la oportunidad de mandarlos. La migración. Ya tú dejas una empresa ya, un país donde empieza a ser convulsionado, pero quizás no es ni la mitad de lo que es actualmente. Todavía siempre está esa duda de que habré hecho lo correcto los primeros meses de haber venido para acá. ¿Cómo fue el tema de la migración para ti? Mira, no tuve tiempo de pensarlo. Te garantizo, no tuve tiempo de pensarlo. Como te dije antes, me casé un viernes y el sábado ya estaba aquí. Y llegué acá y no tenía ni el idioma, el idioma de bachillerato que tienes tú en inglés que no es nada del otro mundo. Pero entonces no tenía ni el idioma, no tenía en un país diferente, en una casa que no era la mía, con un esposo nuevo, porque me acababa de casar. Y qué tal. O sea que no había tiempo de nada. Entonces nos inventamos esto, que yo pienso que más que una aventura, mira, fue una gran necesidad que teníamos de salir adelante acá y lo logramos. Hubo algo que me motivó inmensamente y era que nosotras ya habíamos pasado mucho tiempo separadas. Y resulta que el hecho de venirme y poder trabajar juntas y vivir juntas en el mismo país, en la misma ciudad, era interesante. Claro, una reunificación. Claro. Tenemos que irnos. ¿Qué le dices a esas mujeres que están llegando ahorita, que quizás vienen en un proceso totalmente diferente y con muchos miedos? Porque creo que el miedo es el primer obstáculo que se puede enfrentar una mujer o un hombre. Pero sobre todo las mujeres que vienen con la carga familiar y con muchas preguntas en este momento. ¿Qué le puedes decir? Ya para cerrar. Que sean osadas, que se coman el mundo porque el mundo es de ellas, el mundo está hecho para ellas. De verdad, cero miedo y este país te brinda las oportunidades más espectaculares que puedas tener. Empezar aquí a la edad que sea, no importa si fue a los 20 como yo llegué, no importa si fue a la edad que llegó mi mamá que ya iba cerrando un negocio en Venezuela, este país te da la oportunidad de empezar. Solamente que tienes que poner tu corazón completo. Un país de oportunidades, como siempre hemos dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos, darnos a conocer esa historia. Es una historia bien interesante. Ojalá la puedan leer en la edición número 20 de los 23 años del venezolano. Entonces, es una historia de una empresa bien particular, muy familiar y que fueron sumando como un autobús una gran cantidad de colaboradores y de personas. Así que bien interesante, hacemos pausa. Al regreso ya venimos con el segmento final, Pernalete. Así es, ya venimos porque tenemos que resumir un poco lo que ha sido todo el contenido informativo del programa del día de hoy. No se aparten. Adiós. Adiós.